Saludos a nuestros seguidores de Las Calientes del Sur. En estos momentos nos encontramos en el sector La Picantina del Córbano Sur de San Juan de la Maguana, en la que fue la residencia de la joven madre Cristal Suero. Sus restos fueron sepultados en las primeras horas de la mañana. Vamos a ver qué dicen sus familiares, amigos y allegados. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Suheiba Isabel. ¿Cuál es el vínculo que te une a Cristal Suero? Cristal Suero, iba con mi niña, compré una cena. Ahí pedí permiso, le pedí permiso para cruzar y me fue encima, me fue encima. Me fue encima él, me fue encima. ¿Quién es él? ¿Quién te fue encima? Él me fue encima, el matador. Cuando yo me abrucé con él, mi niña se apió defenderme. Y cuando ella se apió, él le dio un tiro. Le dio un tiro, le dio un tiro a él. Ay, mi niña, la perdí, la perdí. Perdí mi niña, perdí a Leonela, Dios mío, Leonela. Leonela se fue y me dio. ¿Hacia dónde ustedes se dirigían? A comprar una cena, a comprar una cena, íbano. ¿En qué vehículo andaban? Andaban en un camión. ¿Cuántas personas iban a bordo del camión? Iba mi niña, iba yo, iba mi esposo. Y él le pidió permiso para cruzar. Y él le atravesó el motor en el medio de la calle y le dijo, hijo de su maldita madre, c***, c***, y de todo. Y mi esposo sacó un tubo para darle al otro. Y entonces él me vino encima a mí. Cuando mi niña vio que yo me abrucé con él, ella se metió. Se metió y le dio un tiro ahí vivo y me la mató, me la mató. ¿Dónde la impactó el tiro a la joven? En el cuello, en el cuello le dio un tiro. ¿Ustedes la llevaron al médico? La llevamos al hospital. ¿Y allá qué le dijeron los médicos? ¿Por qué falleció? ¿Falleció? A causa de, se desangró, perdió sangre. Porque le dio en la vena, murió. En la vena le dio, murió, murió. Eso fue lo que los doctores me dijeron. Íbano cruzando por el villar. ¿Por cuál villar? Por el villar que está, frente al, quien sube por el colegio, para arriba. ¿El colegio cristiano? Ajá. ¿Aproximadamente qué hora era cuando sucedió el hecho? Eran como las once de la noche. ¿Ustedes ya iban para la casa o se dirigían a comprar la cena? Iban a comprar una cena. Y venían para la casa. ¿Ya ustedes venían de comprar la cena? Iban a comprarla. ¿Cuál fue la reacción del matador cuando, cuando vio que impactó a la joven con la bala? Cuando él le dio el tiro, a mi niña salió corriendo y se embaló. Yo salí atrás de él y se me fue en la fuerza y me caí. No lo pude ver más nunca. No, él andaba con un compañero de él. ¿Y el compañero qué hizo? Se quedó ahí, se quedó ahí. Yo no vi, yo no vi, yo no vi porque yo me puse mala. No, llamaron la policía, el 911. Nadie me ayudó, nadie me ayudó. Mi niña se murió porque nadie me ayudó. ¿El joven emprendió la huida en el motor, él solo o acompañado del que lo acompañaba? No, no, se fue a pie y salió corriendo, a pie, a pie se fue, se fue, a pie salió corriendo. Mi niña, mi niña, perdí a mi hija, la perdí, dejó su niña huérfaro, mi niña. ¿Y cuál es el llamado que tú le haces a las autoridades? Mi niña, quiero justicia con mi niña, venga, abusador, me la faltaste. Me la faltaste, mi niña, que tú la conocías, me la faltaste, me dejaste, mi niña. Mi niña, se quedaron su niña huérfaro. ¿Cuántos hijos, cuántos hijos tienes? Ay, es un trenillo, un trenillo, me lo dejaste huérfaro, abusador, asesino, ¿por qué hiciste eso? Porque mi niña no se metió contigo, no se metió contigo, mi niña. ¿Cuáles son las edades de los hijos de Cristal? Ella tenía una niña de dos meses, una niña de cuatro y un niño de cinco. ¿Estaba lactándola de dos meses? Sí. ¿Están estudiando los niños? El niño, sí. ¿Ustedes conocen la persona que cometió el hecho? Lo conocemos ahora por foto. ¿No tenían ningún tipo de relación con él antes de eso, ni lo conocían? No, no, no lo conocía. ¿No saben de dónde es, dónde vive? En el TRE. ¿Saben si las autoridades lo han apresado o si está prófugo todavía? No sabemos todavía, no sabemos. ¿Es cierto que la niña cumplía años recientemente? No, ella... ¿En el mes que entra? En el mes que entra, cumplía años ella. ¿Leonela es la tercera, la primera o la segunda? No, la hija, la hija suya, la fallecida, ¿cumplía años en estos días? Cumplía años, sí. ¿Cuántos años? 20 años cumplía. O sea, ella tenía 19 todavía. Cumplía 20 años. ¿Existe una querella formal con respecto a este caso? Sí, le pusieron la querella. Lo andan buscando a él, preso. Quiero que siga justicia con mi niña. Mi niña, se fue y me dejó, mi niña. Ay, mi niña, te fuiste y me dejaste, mi niña, mi niña. Ay, mi niña, dejaste a tu niña, vuelve, mi niña. Mi niña, me la quitaste porque abusador, porque me la quitaste a mi niña. Mi niña, mi niña, la perdí, la perdí, mi niña. Ay, Dios, mi niña, ¿dónde te voy a encontrar, dime, dime, mi niña? Me dejaste un dolor, mi niña, mi niña. Ay, me la mató ese criminal, me la mató. Y después que la mató me dijo, mira lo que hice, mira lo que hice ahora. Y te fuiste corriendo, mi niña, mi niña, me la mató. ¿En qué actitud él te dijo que mira lo que hice? ¿Lo dijo como lamentándose o de qué forma? Lamentándose me dijo, le dio un, mira lo que hice, mira lo que hice ahora, mira lo que hice. O sea, que él supo que, él supo que la mató en ese momento. Claro, él supo que mandó mi hija porque él me lo dijo, mira lo que hice, mira lo que yo hice ahora. Y yo no sabía quién tú eras porque te pedí por permiso y atravesaste el motor para que no cruzaran. ¿Qué más dijo el asesino? ¿Qué más dijo? Nada, él salió corriendo y no dijo nada. ¿Ustedes saben si la pistola que él utilizó era de él? Dicen que era apretada. ¿Pero qué? ¿Quién se la aprestó? Ellos andaban con ella. Ellos andaban con ella pero dice que fue que se la apretaron. El dueño, el dueño de la banca se la apretó. ¿Y el dueño de la banca estaba ahí? ¿En el lugar de los hechos? No, no, pero él andaba con esa arma de él. ¿Y él trabaja en una banca? Él es corredor en una banca. ¿Él es corredor de banca? De recoger dinero en la banca, sí. Pero él no era que lo acompañaba esa noche. No, él no lo acompañaba a él. Un amigo de él lo acompañaba. Él andaba con la pistola y dice que fue que este señor, el dueño de la banca, se la había prestado para él salir con ella. ¿Cuál es el llamado que tú le haces a la justicia con relación a este caso? Que hagan justicia, 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 que me mandó mi niña. Mi niña me la mandó, eso no se puede quedar así, mi niña. Mi niña, mi niña me la mandó. ¿Qué hizo él con la pistola después de cometer el hecho? ¿Qué hizo con el arma de fuego? ¿La dejó en el lugar o se la llevó con él? Se la llevó, salió corriendo y se la llevó. Él salió corriendo y se la llevó. Ay, mi niña, mi niña. Muchas gracias. ¿Tu nombre cuál es? Suhey Baisa Vera. Muchas gracias, Suhey. Gracias, Suhey. Gracias, Suhey.